Vamos a ver algo que subió César Merlo a su canal de YouTube que voy a dejar el link en la descripción sobre la llegada o cómo llega Jonathan Villagra el ya nuevo jugador Albo que bueno, todos sabíamos que siguió a Colo-Colo que todo el tema hay que seguir a Colo-Colo que dejo seguir a la U por ejemplo y cosas así vamos a reaccionar entonces a lo de Merlo el link va a estar en la descripción entonces para que lo vayan a ver si quieren ver el material original acá vamos a reaccionar en mi canal de Twitch estamos como The Master Live en Twitch así que ahora sin mayor dilación empecemos con esto que es el trato hecho de Jonathan Villagra y finalmente Colo-Colo le saca a la U de Chile a Jonathan Villagra duró poco pero termina esta novela del Mercado de Paces seguramente la última de Chile y si bien el nombre con el mayor de los respetos como decía ayer de Jonathan Villagra no es más rimbomante creo que es la mini novela del Mercado ¿por qué? porque si se lo hubiera sacado yo a Jonathan Villagra no lo conocía o sea, así tal cual o sea, yo no no sabía quién era Jonathan Villagra Colo-Colo empezó a afectar por el tema de la elección de Saldivia si hubiera sacado la U a Colo-Colo hubiera hecho el mismo ruido que hace que Colo-Colo se lo saque a la U pero aquí como siempre y sin vueltas le voy a contar todo lo que pude averiguar de lo que fue pasando en las últimas horas Colo-Colinos voy a dejar la parte de ustedes para el final voy a recapitular qué es todo lo que pasó primero entre la U y Jonathan Villagra bueno la negociación la llevó directamente la U cuando todavía no estaba la posibilidad de que vaya a Colo-Colo porque no se había lesionado Alan Saldivia la U hace cosa de una semana ya tiene un acuerdo con Unión Española claro faltaba acordar con el jugador bueno el acuerdo con el jugador según la directiva de la U estaba hace 5 días pero claro del entorno del jugador a mí siempre me dijeron mira todavía no está arreglado faltan algunas cosas por publicar claro todavía no estaba Colo-Colo es muy difícil saber yo tenía información no voy a revelar mi fuente pero yo tenía información de que Jonathan Villagra ya tenía llegaba a Colo-Colo de hecho si si vamos a mi X o a a mi Twitter yo publiqué el 6 yo esto lo sabía antes pero no lo quise publicar antes por el tema que tenía que estar bien seguro pero yo sabía dije yo dije Jonathan Villagra es nuevo jugador de Colo-Colo de hecho de hecho acá se los voy a mostrar que que de verdad lo dije en Twitter para que me vayan a seguir a Twitter eh viste acá dije está tuiteado el 6 acá dice el 6 de agosto Jonathan Villagra nuevo jugador de Colo-Colo tal cual y después ya el 7 dije se lo adelante pero yo ya sabía tenía ahí mis fuentes que me dijeron que Jonathan Villagra estaba más interesado en el salario de de Colo-Colo que lo que le ofertaba un encia de Chile lo que sí hubo un clic en un momento en el cual el jugador pidió algo más a la U de Chile y cuando pide ese algo más la U de Chile le da ese algo más y el jugador de la noche a la mañana mágicamente y sin que todavía se haya lesionado Saldivia es decir que todavía no estaba el escenario de Colo-Colo posible dice estoy dudando por ahí me quedo en Unión Española hasta fin de año y me quedo con el pase en mi poder bueno todo eso pasó casi que antes casi no antes que se lesione Saldivia se lesiona Saldivia entra en acción Colo-Colo arregla con Unión Española con Unión Española le ofrece un muy buen contrato a Villagra Villagra tiene la decisión final como contábamos en el video de ayer porque al haber acuerdo de la U y de Colo-Colo con Unión Española la decisión siempre pasa a ser del jugador Villagra evaluó que deportivamente y económicamente lo mejor era ir a Colo-Colo que le ofrece la posibilidad de jugar Copa Libertadores que en principio obviamente se lo tendrá que ganar le ofrece un protagonismo interesante ya que Alan Saldivia es hoy el mejor defensor que tenía Colo-Colo y va a reemplazar en los papeles al mejor de la defensa claro hay que ver como se acopla el tema el tema de Villagra igual es complicado porque por ejemplo ya Ponte tú estamos claros que no llega para el Superclásico de hecho hasta el momento todavía no ha sido oficializado pero Ponte tú ya llega a Villagra todo el asunto juega ante Junior claro si no me digo el 13 y claro reemplaza a Saldivia en la defensa junto puede ser Maximiliano Falcón el tema es que después se recupera Saldivia y lo hace hacer comer banca lo ideal sería deshacerse de de no sé Emiliano Amor de Ramiro González que para mí Ramiro González fue un cacho nomás fue un cacho el tema de de Don Ramiro González el tronco así que eso más que nada quería acoplar a lo que decía Merlo que para mí es un cachito más o menos grande lo de Ramiro González que obviamente hay tres si si no me equivoco no hicimos cuatro centrales que ocupan un cupo de extranjero uno otro más que es delantero ocupa cupo de extranjero también que es Correa entonces tienes hay otro más Paiva que ocupa otro cupo de extranjero y vas a tener que saber qué hacer con Villagra en el momento que se recupere de acá a dos o tres meses más Saldivia ¿cachai? ese es el tema no se suma el partido con Junior está a la vuelta de la esquina pero lo concreto es que Alan Saldivia lesionado ya tiene su reemplazante que es Jonathan Villagra va a Colo Colo no va a la U Villagra a Colo Colo ya es trato hecho como siempre les digo bueno acá siempre se playa Merlo pero el canal va a estar acá en la descripción tiene un buen de visitas por lo menos pero bueno como acá dice el compadre eligió el equipo grande le voy a dar un like porque es verdad es entonces como llega Jonathan Villagra a Colo Colo que se va a dar un like Gracias.